Música Ay compadre Al otro lado de la frontera la dicen el patelana ¿Saben por qué? Porque camina suavecito Acá en Chile le dicen el pata negra ¿Por qué? Porque es más entrador que un arabo palo Y para el sur de Chile le dicen el comechivo Y para el norte no sé por qué Para el norte me digan las cosas con estos condenados Son calladitos Cuidado, cuidado Música 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 Como cada noche yo llegué hasta mi casa Música Una sombra vi en la pared de la terraza Música En la oscuridad yo pregunté ¿Por ahí que no ando? Música Algo se movía entre la yedra Tan solo pude ver Un par de botas negras Algo se movía entre la yedra Tan solo pude ver Un par de botas negras Música Y como un rayo se alejó El de las botas negras Música Ninguna dudita me quedó Al ver la puerta abierta Música Su boca despintada A media luz la alcoba Dos copas en la barra Y su falda arrugada Todo la delataba Jamás pudo ocultar Que con él me cuerneaba Música Fue tanto mi coraje Al ver su proceder Mi hombría pisoteaba Esta mala mujer Que falsa y traicionera Dijo no conocer Música Al de las botitas negras Que soy yo Música Ay mis amigos No se la crean Mentira mentira Yo canto Lo más yo canto Yo le decía a mi compadre Que el que presta a la mujer Va a bailar Y el caballo espatoriano Tiene que reclamar Cornelio se llamaba Por no decirle Corrudo Cuidado cuidado No todos son igual Música Y como un rayo se alejó Y como un rayo se alejó Y el de las botas negras Música Ninguna duda Me quedó Al ver la puerta abierta Música Su boca despintada A media luz la cova Dos copas en la barra Y su falda arrugada Todo la delataba Jamás pudo ocultar Que con él me engañaba Música Sacando mi pistola De rabia me cegué Y le metí un cuetazo Delante de mi suegra Después me fui a la calle Hasta que lo encontré Música Aquellos patas negras También tienen su yaya Mientras engañan a otros A ellos también lo engañan compadre Y me fui a tomar ¿Saben con quién? Jajajaja Ahí te voy Ahí te voy Con el de botas negras Música